¿Qué pasa compitruenos? Hoy os voy a enseñar cuál es el Shiny más difícil de conseguir y además cómo lo podéis conseguir de la mejor manera posible Dentro de lo posible porque es muy difícil, ¿vale? Así que sin más dilación vamos a darle caña Pues ya estamos aquí en nuestra partida y chicos me he venido al sitio donde spawnea el Pokémon más difícil de conseguir en Shiny Que ahora veréis cuál es, pero antes os voy a decir dónde estoy, estoy en Pueblo al Forno, abajo a la izquierda del mapa Básicamente donde se consigue la medalla de tipo Psíquico, ¿vale? En este pueblecito de aquí Y aquí spawnea un Pokémon que es el más difícil de conseguir en Shiny de todo el juego ¿Qué Pokémon es ese? Chicos, os presento al Pokémon Poltigist o más bien la Prevolución Sinistí, ¿de acuerdo? Y alguno me dirá, pero ¿cómo es posible que este Pokémon sea más difícil que conseguir en Shiny que cualquier otro? O por ejemplo, que Dudun Spars y Mousehole, que el Dudun Spars de 3 piezas o el Mousehole de un solo hijo Son súper poco probables de conseguir, tal y cual Chicos, es mucho más difícil que estos Ya dedicaré un vídeo a estos dos, no os preocupéis Pero hoy nos vamos a centrar en Sinistí y en Poltigist Vamos a ello Para empezar chicos, Sinistí tiene dos formas diferentes Y no se consiguen con una misma probabilidad Tenemos la forma arcaica y la forma genuina La forma genuina tiene una marquita, como veis, en la base de la copa Y su probabilidad de aparecer es de uno entre cien Es decir, de cada cien Sinistís, solo uno debería tener esta forma genuina Supongo que ya vais viendo por donde van los tiros, ¿no? El Sinistís Shiny difícil de conseguir, obviamente, es el de la forma genuina El que tiene la marca en la parte de abajo Pero no solo eso, porque haya uno de cada cien Hay más cosas que tener en cuenta ¿Qué otras cositas hay que tener en cuenta? Pues básicamente tenemos que analizar qué distintos métodos podemos utilizar Para conseguir el Shiny Y muchos me podríais decir, bueno Echo, pues por el método Masuda ¿No? Porque el método Masuda sirve para todos los Pokémon Bien, chicos, un huevo de Sinistí o de Poltigast jamás va a ser un Sinistí de forma genuina Jamás está bloqueado que pueda salirte de la forma genuina en huevo Siempre tiene que ser por encuentro salvaje Es decir, método Masuda completamente cancelado No podemos conseguirlo de esta manera Obviamente sí que podéis conseguir la forma arcaica, ¿vale? Y luego me diríais, bueno, pues vamos a pensar en las apariciones masivas, ¿no? Las apariciones masivas, como tengo yo aquí, de hecho, una de Electros Se pueden forzar, tenéis un vídeo donde se explica cómo se pueden forzar Y podríamos forzar una de nuestro amigo Sinistí, ¿vale? ¿Vale? No, no, genial compañero Pues sabes qué, las formas que aparecen en una aparición masiva son siempre las mismas Y en el caso de Sinistí siempre va a ser la forma arcaica ¿Por qué sabemos eso? Porque también ocurre con el que sería Floet Que siempre aparece el Floet de flor roja Y también ocurre con Tatsugiri Tatsugiri siempre aparece el Tatsugiri de color rojo en las apariciones masivas Nunca aparece el amarillo, ni el blanco, ni el verde, ni el azul No sé ni los colores que hay, pero me entendéis Las apariciones masivas de estos Pokémon siempre tienen las formas predefinidas Y en el caso de Sinistí siempre va a ser la forma arcaica Así que nunca podremos conseguir la genuina explotando el método de las apariciones masivas Que es brutal, ¿vale? Y diréis, joder, pero entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues compañeros, lo que tenemos que hacer es intentar encontrarlo en base a encuentros normales Pero es peor aún, el asunto es peor aún compañeros Y ahora vais a ver por qué Para empezar, el bocadillo Shiny El bocadillo de Shiny que hacemos siempre, ¿no? Porque diréis, bueno, pues nos tiramos un bocadillo, ¿no? El bocadillo de Shiny de tipo fantasma Mira, aquí hay un Sinistí, perfecto Nos tiramos el bocadillo de Shiny de tipo fantasma Y empezarán a aparecer un montón de Sinistís Porque tiene Encuentro Fantasma 3 y Shiny Fantasma 3 Y dirás, bueno, la probabilidad de que aparezca aquí un montón de Sinistís Pues es muy alta, ¿no? Y seguro que nos aparece en algún momento un Shiny que puede ser el Sinistí Chicos, lo peor es que el poder Encuentro nivel 3 Solo mejora la aparición del Sinistí de forma arcaica Y no el de forma genuina Es decir, si te tiras un bocadillo de Encuentro Shiny nivel 3 Los encuentros que te van a aparecer La mayoría van a ser de forma arcaica casi siempre Puede haber algún genuino Pero cada mucho menos tiempo que si lo buscas normal Es decir, son todo problemas Son todo, es increíble O sea, es que este Pokémon es verdaderamente increíble Difícil de conseguir en Shiny Pero además, si quieres más ¿Cómo diferencias a un Sinistí con forma genuina de forma arcaica? Pues básicamente tienes que coger la cámara Venirte aquí Acercarte al Sinistí lo máximo posible Pulsáis el joystick derecho, ¿vale? Para alejar la cámara Y miráis debajo del Sinistí A ver si veis la marca, chicos Esto es... Bueno, cuando le vas pillando el tranquillo Bueno, obviamente este Sinistí no es forma genuina Se puede apreciar, ¿vale? Que no tiene ninguna marca en la base Así que este es un forma arcaica Chicos, es que es una absoluta locura todo esto Entonces, me preguntaréis Vale, ¿y cómo lo hago? O sea, si no puedo usar el bocadillo de Shiny y de Encuentro No puedo usar las apariciones masivas No puedo usar el método Masuda ¿Cómo busco a este Pokémon Shiny? Vale, pues chicos Hay una receta Que te garantiza poder Shiny nivel 3 Sin el poder Encuentro nivel 3 Que es el que nos fastidia La probabilidad de encontrar a este Pokémon en Shiny Y ese bocadillo os lo voy a enseñar ahora mismo Bien, este bocadillo, chicos No es una receta fija Por tanto, tenéis que darle a preparar al gusto Con el botón X Y tenéis que echarle Ensaladilla rusa Que está por aquí abajo justo Y... Y fresa ¿De acuerdo? Una de ensaladilla Y una de fresa Con esto tenéis suficiente Ahora bien Tenemos que ir al tema de los condimentos Y para conseguir el Shiny nivel 3 Tenemos que echarle dos especias ocultas dulces ¿Vale? En este caso Para esta receta Tiene que ser la dulce Si probáis con otras Y os funciona genial Pero la receta que yo he encontrado Es esta ¿De acuerdo? Así que sin más Es un bocadillo muy sencillo de hacer Y vais a ver que Vamos, que no os vais a tener ninguna complicación Que hay algunos bocadillos Que son súper locos ¿Vale? Ahí lo tenemos chicos Bocadillo consumido Y nos debería dar Ese poder Encuentro Fantasma Shiny Perdón Poder variocolor Fantasma nivel 3 Y poder emblema Fantasma nivel 3 Y captura Fantasma nivel 3 O sea Todo esto es Digamos Extra Pero lo importante es El poder variocolor ¿Vale? Porque obviamente es el que va a forzar Que pueda salir el Shiny Pero no nos va a fastidiar Con el poder Encuentro fantasma Nivel 3 Que es que esa es La clave ¿De acuerdo? Una vez has hecho Todo esto Ya has hecho ese bocadillo Simplemente tienes que empezar A recorrerte toda esta zona En búsqueda de Pokémon Fantasmas Como son Sinistee ¿Vale? Aquí tenemos un Sinistee Y simplemente tienes que buscar Que sea Shiny Obviamente este no es Shiny El Shiny es como moradito ¿Vale? No azul Entonces lo vais a identificar Rápidamente Y así chicos Vamos derrotando Vamos derrotando Uno a uno Vais derrotando Todos los Pokémon Que no sean Sinistees Forma genuina Para intentar Optimizar Las probabilidades De que aparezca El de la forma genuina Cuando veáis un Sinistee Tened cuidado No lo derrotéis No vaya a ser que sea La forma genuina Hacéis esto Y miráis a ver si tiene la marca Que no la tiene Pum Os lo cargáis Hasta luego Y así sucesivamente Para limpiar Todo el campo De los Sinistees Forma Bueno De todo lo que no sea Sinistee forma genuina Básicamente Y de esta manera Es posible Que encontréis Un Sinistee De forma Genuina Shiny ¿Vale? Que es una absoluta Locura De verdad O sea podéis tardar Una absoluta barbaridad Porque ahora os voy a enseñar Los números Que son increíbles Aquí tenéis chicos Un pedazo de Excel Con todo bien detallado Y definido Hasta las reglas De cómo encontrarlos Lo he puesto Para que las tengáis Bien apuntaditas Y como veis Pues tenemos Aquí primero Pues las condiciones generales ¿No? Un Sinistee forma genuina Es uno de cada 100 Un 1% Un Shiny genérico Es uno de cada 4096 O sea un 0,02% Que es una absoluta barbaridad Luego Si tienes el amuleto iris Lo mejoras Hasta un 0,05 Si tiras el bocadillo Solamente 0,07 Y si haces las dos cosas Lo llevas hasta 0,15 Que es un poco La mayor probabilidad Uno de cada 683 ¿De acuerdo? Y aquí tenéis un poco El conjunto calculado ¿No? El Sinistee forma shiny Forma genuina Shiny Es uno de cada 409.600 O sea Así porque sí Que te salga aleatorio Si tienes el amuleto iris Lo puedes bajar A uno de cada 204.000 Que está bien Si tiras el bocadillo Solamente sin tener El amuleto iris Lo tienes en uno De cada 136.500 Cuidado con esto Y si tienes El bocadillo El amuleto Y buscas El Sinistee forma shiny La probabilidad Es que esta es La más baja Que puedes conseguir Con el método De este vídeo Es uno De cada 68.300 Chicos Esto es una absoluta Barbaridad O sea Como veis Cualquier otro shiny Más o menos Lo puedes bajar Casi hasta Uno de cada 600 O de cada 500 Según si es masiva No sé qué Bla bla Lo que quieras Pero este No se puede bajar Más de esta Cifra Chicos Y ojo Si quieres que tenga Una marca Porque existen marcas Y aquí las tenéis Marcas raras Marcas de personalidad Marcas de tiempo atmosférico Que tienen unas probabilidades Diferentes Estas marcas Chicos Aumentan la probabilidad En una cantidad Que no tiene Ningún tipo De sentido Si quieres la marca Rara La probabilidad Es básica De uno Cada 409 millones O sea Se te va la cabeza Y si haces Todo lo posible Por conseguirlo La puedes reducir Hasta uno De cada 68 Millones Chicos Que barbaridad Si alguien consigue Este Pokémon Sería el shiny Yo creo Más raro De la historia De Pokémon Te lo juro O sea Yo estoy convencido De que este shiny Es complicadísimo Yo no sé Si el tema De que las apariciones Masivas sean siempre Iguales Es un bug Yo no sé Si lo de que el bocadillo Encuentro solo afecte A una de las dos formas También es un bug Pero chicos Esto complica una barbaridad La búsqueda de este shiny Y aquí tenéis El shiny más difícil De conseguir Del mundo Y ojo Porque hay gente Porque hay gente Que lo ha conseguido Aquí tenéis una persona Que ha conseguido Su sinistí Forma genuina Normal Sin shiny Y le ha costado Casi tres horas Chicos Casi tres horas Es una absoluta locura Imaginaos en shiny Hermanos O sea Es que es una barbaridad Y aquí tenéis una persona Que lo ha conseguido En shiny En la forma genuina Y dice que ha sido El primer sinistí shiny Que ha encontrado Que tiene la marca La suerte que tiene la peña No tiene ningún sentido Pero podemos ir Aún más allá Con un streamer Que ha conseguido El sinistí Forma genuina Shiny Y con una marca No es la marca rara Que es la más rara Del mundo mundial Pero es una marca chicos Es un shiny Que cuesta conseguir Uno de cada tres millones Vamos a verlo Chicos Este es el streamer Es un fragmento De su directo Para que veamos su reacción Y como veis Lleva allá arriba Siete sinistís shiny Ya encontrados Bueno Pone deleteados O sea porque los va eliminando Solo le interesa El de la forma Genuina Y chicos Pues vamos a ver su reacción Porque en el octavo Ya le salió Es increíble Ahí está Día cuatro de captura Solo veinticuatro horas En total Buscando Ojito Ahí está Shiny sinistí Y está Venga por favor Por favor Que sea Que sea Que sea Lo va a mirar en combate Va ahora a bajar la cámara Y lo vais a ver Es increíble Es increíble Es increíble Se vuelve loco Y encima creo que está por la noche Y no puede gritar Vamos Como hace show Boom Ahí está Mírale Mírale como grita Grita con la mano Tapada por no molestar Supongo vecinos O familia Que tenga durmiendo Que locura Que maldita locura Chicos Y un poquito más tarde Se da cuenta De esto Compañeros Ahí está Tiene Tiene Una posible cinta O un posible emblema Y es el emblema O la marca De Lance Time Que no sé exactamente Cual es Pero es La probabilidad De 1 Entre 50 Y eso es una Absoluta Locura Que guapo Chicos Que maldita Guapo Y hasta aquí el vídeo Chicos Espero que os haya gustado Que os haya parecido Curioso Y que Bueno Si estáis un poco locos Intentéis buscar A este increíble Pokémon De la mejor manera posible Y sin más Chicos Nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao